En esta corta experiencia que tienen ustedes de posgrado y también de su pregrado, ustedes dirían por qué razón ocurre en un caso de muerte y complicaciones médicas, porque obviamente quirúrgicas pueden ser varias, sobre todo el tema de la inexperiencia del cirujano. Bueno, doctor, ¿una mala información en la historia clínica puede ser? Un dato equivocado, un dato errado en la historia clínica, ya, ok, ¿qué más? Bueno, cuando enfocamos el caso de otra manera y diagnosticamos otra patología, lo enfocamos a esa patología y estamos dando un tratamiento inadecuado. Claro, ¿no? Ustedes pueden dar el tratamiento a una enfermedad según la última guía del 2021 y, sin embargo, si se equivocan en el diagnóstico, obviamente el paciente no va a ir bien, ¿no? Claro, ¿alguna otra causa, razón? Doctor, yo creo también que a veces tenemos el conocimiento, pero sabemos cómo aplicarlo, sabemos cómo funciona, pero a veces porque encontramos, por ejemplo, en el caso de una terapéutica que un asistente o alguien lo indicó, lo seguimos haciendo así, sabiendo que eso no está bien, pero a veces no sé si llamarle temor o desconfianza, pero lo terminamos haciendo. Claro, claro. O sea, seguir algo que está equivocado. Porque lo dijo alguien que tiene más experiencia que yo, teóricamente debe saber más. Sin embargo, ayer yo leí que eso no es así. Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Hablaste varias, algunas cosas. Temor. ¿Temor a qué? ¿A que te pongan una guardia de castigo? A veces sucede, a veces como que pensamos que hay personas que están por encima de nosotros, sobre todo... No, de hecho, eso sí, sí hay eso. O sea, siempre hay rangos, hay categorías de alguna forma porque así tienen que funcionar algunas instituciones, ¿no? Claro. Como le digo, a veces es básicamente ese temor. O sea, como le digo, sabemos que está mal, sabemos que no es así, pero como lo hizo alguien que está por encima de nosotros, tenemos ese temor o tal vez a discutirlo, y si le dice, ¿sabe qué doctor está mal? Esto no es así. Es eso, yo creo que a veces nos quedamos... ¿Por eso? ¿Temor a qué? No sé, quizás a refutarle a alguien que pensamos que está mejor preparado que nosotros y quizás se va a molestar, o quizás... Ah, temor a que se moleste. Ya, eso es otra cosa. O que los castiguen, no sé, cualquier cosa. O que les castiguen, ya, por refutar. Eso creo que suena a Venezuela, supongo, ¿no? O a Cuba. Sí, pero yo, por ejemplo, a veces se puede identificar, a veces llega un paciente, sobre todo al tópico, y uno está con un asistente ahí y sabe que no es así, o sea, que no es el enfoque o que no es el tratamiento, pero como lo dijo él, entonces terminamos haciéndolo así, ¿no? No, no, ponlo así. Entonces, uno se ha leído esto, acá tiene el conocimiento, recién lo has explorado, lo has leído, pero no lo haces. Ok, algo más adicional. Hay varias razones, ¿no? Por las cuales se pueden cometer errores, porque al final lo que lleva a muerte o a complicaciones son errores médicos, ¿no? Y pueden ser en varias formas, ¿no? Yo diría más que un dato errado, yo lo veo más en algo que no se ha tomado, ¿no? O no solamente algo equivocado, sino un dato que no se ha recabado y se pierde, ¿no? Y obviamente si no se ha tomado, no se ha preguntado, no quiere decir que no exista. Otra cosa, el examen físico, ¿no? Y maniobras que a veces no se hacen, porque el paciente, no es que te va a decir, doctor, por si acaso yo tengo acá signo de Cusmaú y pónganles historia, ¿no? No, así no funciona la medicina, ¿no? Obviamente el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de una enfermedad en particular. Ojo, y eso que no porque ustedes no la han visto nunca, en su internado, residencia, etc., no deben saber. Uno debe saber una enfermedad, debe saber las enfermedades que son más prevalentes, ¿no? Porque nunca me tocó, yo no la debo saber. Teóricamente la debo conocer. Ahora que se presente de una forma rara, es distinto, ¿no? Pero por lo menos el cuadro clásico de esa enfermedad debo conocer. Y obviamente el manejo. Aunque la mayoría, como ustedes dicen, ya conocen el manejo, ¿no? De acuerdo a la última guía a veces, ¿no? A menos a grandes rasgos. No, pero como tal dijo Blanca, yo puedo hacer el mejor tratamiento, el último fármaco que se ha descubierto, antiguerpo monoclonal, pero si el diagnóstico no es el correcto, el paciente va a ir mal igual. Y algo que yo siempre, normalmente nunca lo he hecho, alguna vez sí, cuando estaba desesperado en el esternón hay que irme temprano. Por ahí lo único que he hecho es copiar, lo cual después, y ya les demostré, no lo demostré, ¿no? Quizás les dije, le dije por qué ahora en esta época COVID, ¿no? Es el, las funciones vitales de enfermería, ¿no? Pero eso que ahora ha sido estagnado, ¿no? De ahí residencia nunca, ¿no? El hecho de hacer una evolución por hacer, no realmente lo que yo he evaluado. Porque, ojo, en un paciente, por más estable que esté, no es igual lo de las 9 de la mañana que lo de las 11 de la mañana que lo de las 3, 4 de la tarde, cuando ustedes recién escribían la evolución. Pero muchas veces que hacían, tomaban las funciones vitales del externo a la mañana y eso lo copiaban, el externo o el interno, a la evolución de la tarde. Y, si ustedes veían dos o tres evoluciones previas, el cuerpo del objetivo era casi igual. Mejor no copio nada, gasto lapicero, papel, ahí, ¿no? La evolución debe ser puntual y debe ser dirigido a lo que tiene el paciente puntualmente. Y lo más importante de una evolución es la presención. Lamentablemente ahora se está perdiendo peor con ese bendito formato de COVID, ¿no? Y lo único que se pone es diagnóstico y plan, ya no existe apreciación. De por sí ya se perdió también el subjetivo, ¿no? Porque ahora simplemente es una raya disnia y una raya nada más. Quizá tos por ahí, pero no sabemos si esa disnia es moderada porque ayer fue severa y ahora es moderada o porque ayer fue leve y hoy es moderada. O si esa tos es con espectoración y si esa espectoración es blanca vecina o es... Ahora se ha transformado en una lista de chequeo, ¿no? Como si estuviéramos en un supermercado y chequea si tiene, no tiene. Así no funciona el cuerpo humano. Y el otro tema por ahí que alguien, no recuerdo quién, el tema es jalar flecha. Pero lo peor es cuando jalan flecha y no evalúan al paciente, ¿no? Entonces siguen con el antibiótico, siguen con el medicamento y el paciente sigue mal, ¿no? No hacen una reevaluación del caso. Otra cosa, los que no alarma muchas veces se pierden, ¿no? Porque acaban todos los datos, todos los datos, ¿no? No sé si recuerdan el caso del mes pasado, perdón, ¿no? Del paciente con HDA, ¿no? La paciente de sordomuro. Siete días apareció la presión, bajó un poco, taquicardia. Dos días, tres días, nadie le hizo caso. El único plan era recoger un arnavio de fieto vivo y buscar al gastroenterólogo que siete días no había venido, ¿no? Sin embargo, ya había aparecido la taquicardia. Recién hice algo cuando el paciente ya tenía tensión ortostática y tenía hemoglobina en dos, ¿no? Esto ya lo dejamos más adelante. Y lo principal es esto, ¿no? La mayoría de médicos, sobre todo, ¿no? Los que ya tienen o tenemos algunos años, algunos que me conocerán directamente en la visita. Yo acepto opiniones siempre, ¿no? Abiertas. Y refuto siempre, ¿no? Refuto. Pero en base a algo, ¿no? Porque yo lo digo, ¿no? Entonces si alguien me dice, no, esto dice acá, perfecto, ¿no? Y si me he equivocado, perdón, lo tengo que aceptar. Pero un problema mayor, ¿no? Vamos a poner un poco de fuera de la especialidad en cirugía, ¿no? Que opera y a los dos días el paciente se descompensa. Y, o sea, para ellos no es la cirugía, ¿no? O sea, es otra cosa. Sin infección, lo que sea, pero no puedo, o sea, nunca es la cirugía, ¿no? Por más que el adome se distienda, la hemoglobina baja, etcétera. Entonces debemos aprender a reconocer nuestros errores.